Muy, pero que muy buena mi gente. Un día más, una rasatita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, cabeza del lomo de cerdo a la andaluza. O carne mechada, como yo la llamo, que yo termino antes diciéndole carne mechada. Yo tengo todos los ingredientes encima de la encimera y os voy a mostrar siempre la receta tal cual yo cocino en mi casa. Pero no olvidéis que siempre, abajo del vídeo, en la cajita de información, os dejo todos los ingredientes por escrito y detallado. Venga mi vida que se nos echa a la hora de comer encima y esa fantástica carne mechada o cabeza de lomo a la andaluza tiene que estar hecha. ¡Vamos al lío! Estos son los ingredientes que yo le voy a poner a mi cabeza de lomo. Aquí tengo yo una cabeza de lomo de cerdo que me habrá pesado aproximadamente unos 2 kilos, ¿eh? Aproximadamente. Vamos a necesitar aceite de oliva, como estáis viendo, como medio perol, es lo que vamos a necesitar. Una cabeza de ajo, que yo ya las tengo peladas, y dos hojas de laurel. Vamos a necesitar también una cucharadita de tomillo, una cucharadita de orégano, una media cucharadita de comino, sal al gusto, pimienta recién molida al gusto, dos cebollas, yo las tengo cortadas de esta manera, el tamaño que ustedes queráis cortarlas, y vino blanco. Pues vamos a empezar con la faena. Lo primero que vamos a hacer es ponerle nuestra red a nuestra carne y yo la tengo puesta en un tubo de estos de PVC. Lo que hacemos es que ponemos la red en el tubo y ahora metemos la carne dentro y vamos empujando la red a nuestra carne. Vamos empujando. Una vez que tenemos la punta metida, vamos empujando nuestra red y la vamos acomodando. Cuando ya la tenemos metida, todavía me queda ese trocito, cogemos, tiramos de la cuerda, la hacemos en nudito, y ya está. Cortamos lo que nos sobra y hacemos exactamente lo mismo por este lado. Le quitamos el tubo, estiramos su cuerdecita, la anudamos y cortamos el resto que nos sobra. Y ya la tenemos. ¿Lo veis? Es muy fácil. De todos modos, sin red también se puede hacer, ¿eh? Lo que pasa es que si le ponemos la red, la pieza de carne nos queda más prensadita, ¿vale? Venga, continuamos. Yo he puesto mi carne en un plato, pero da lo mismo en la mesa, en la tabla o en la mesa de trabajo. Le añadimos sal. Sal al gusto, ¿eh? A toda nuestra carne. La sal que más os agrade a vosotros. Le vamos a añadir también pimienta. Pimienta recién molida al gusto también. Le añadimos su pimienta que nos cubra toda la carne. Le ponemos su tomillo. La cantidad. Yo le voy a poner una cucharadita aproximadamente, ¿eh? Que escojo poquita cantidad y se la extiendo bien. Así. Con el orégano hacemos exactamente lo mismo. Se la esparcimos por todos lados, que nos cubra bien. Y media cucharadita de comino. El comino le da muchísimo sabor. Así que tened cuidado, ¿eh? Eso. El comino tiene un sabor muy fuerte. Así. Por eso le pongo solamente media cucharadita. Ponemos la cacerola con el aceite a calentar a temperatura alta. Mi vitrocerámica es del 9 y acabo de poner mi sartén en el 9. Ahí está. Pues vamos a esperar que el aceite caliente. Una vez que tenemos el aceite caliente y con mucho cuidado de no quemarnos, vamos a sellar nuestra carne. Que se nos selle por todos lados. Primero las puntas. Le damos la vuelta y sellamos la otra punta. Y cuando ya la tengamos selladita las dos puntas, cuidado de no quemaros, ¿eh? La tumbamos y la doramos por todos lados. Si os dais cuenta, el aceite que le he puesto cubre la mitad de la cabeza del hongo. Con la ayuda de los dos cucharones de madera o de lo que tengáis, le vamos dando la vuelta y la vamos sellando bien. Que se nos quede bien marcadita. Y cuando ya la tenemos, voy a bajar en la temperatura la vitrocerámica es del 9 y la voy a poner en el 5. Apartamos en un platito y reservamos nuestra carne. Vamos a retirar un cazo del aceite que le hemos puesto. Y una vez que le hemos retirado el aceite, vamos a añadirle las dos cebollas troceadas y la vamos a rehogar que se nos coche bien. Le ponemos sus hojitas de laurel y sus dientes de ajo. Todo para dentro de la olla. Le ponemos su poquita de sal. Sal al gusto. Siempre se puede rectificar al final. Las mijitas que ustedes veis es el tomillo, el orégano y todo eso que le hemos puesto a nuestra carne. Venga, vamos a pocharla. Ya tenemos la cebolla pochadita y los ajitos. Cogemos nuestra carne y la metemos en una olla. La vamos a meter en la olla exprés con el juguito que nos ha soltado o que nos ha soltado más bien poco. Retiramos la cebolla. Utilizamos el fuego y todo. Esto se lo añadimos dentro de la olla exprés con la carne. Todo para dentro. Le vamos a poner el vino y voy a controlar el vino para deciros la cantidad que yo le he echado. Le voy a poner de momento 300 mililitros de vino le voy a poner yo. Nos tiene que cubrir la mitad de la carne tal y como estáis viendo. La mitad de la carne nos tiene que cubrir el vino. Ponemos la vitrocerámica es del 9 y la pongo en el 9. Tapamos la olla y en el momento que la válvula suba que empiece a silbar vamos a contar 5 minutos a temperatura máxima. A los 5 minutos de haber subido la válvula haber empezado a silbar apagamos la vitrocerámica y dejamos que el vapor salga solo. Ya me ha comenzado a silbar pongo en mi reloj 5 minutos. Cuando ya le hemos sacado el vapor no abráis la olla sin haberle sacado el vapor. La tenemos así de esta manera que ustedes está hirviendo. Volvemos a poner la vitrocerámica es del 9. La voy a poner en el 9 y voy a dejar que el vino reduzca un poco. Le damos la vuelta a nuestra carne. Cuando ya le hemos dado la vuelta bajamos la temperatura a la vitrocerámica es del 9 y la voy a poner en el 5 unos 5 minutitos más. Han pasado los 5 minutos vemos que el vino nos ha reducido pues le añadimos agua y lo mismo la cubrimos por la mitad. Probamos la salsita y se le hace falta sal le añadimos sal. Yo le he puesto medio litro de agua. Cogemos un cuchillo y le damos tres pinchazos. Uno en el extremo uno en el medio y otro en la punta para que nos coja todo el sabor rico. Le damos la vuelta a nuestra carne probamos y rectificamos de sal si fuera necesario tapamos la olla ponemos la vitrocerámica a potencia máxima es del 9 la pongo en el 9 y misma operación en el momento que la bárbula suba bajamos la temperatura que nos empieza a silbar bajamos la temperatura la vitrocerámica y la vamos a cocinar entre 20 y 25 minutos yo la voy a poner 25 minutos a temperatura media ya me ha comenzado a hervir tengo la vitrocerámica puesta en el 9 la bajo al 5 y la programo por 25 minutos a los 25 minutos le sacamos el vapor y comprobamos que está hecha no abráis la olla sin haberle sacado el vapor me acaba de pasar el tiempo apago la vitrocerámica saco el vapor y espero que el vapor salga todo cuando ya no tiene vapor la olla entonces cuando la abrimos madre de dios que olor más rico y mirad mi carne se ve que está hecha ahora la sacamos y la ponemos en un plato ya la tengo en el plato le sacamos las ollitas de laurel se la sacamos y la salsa la batimos metemos el brazo batidor a la salsa esperamos que la carne enfríe para poderle quitar las cuerdas y no nos quememos y la cortaremos cuando la carne esté fría porque si la cortamos caliente la carne se nos desbarataría vamos a darle a esto para poner nuestra salsa bien y ya tenemos nuestra salsa batida que ustedes queréis la salsa más espesa cogeis una cucharadita de harina maicena en un poquito de agua fría la disolvéis muy bien se la mezcláis a la salsa se la añadís a la salsa le dais un hervor y ya la tendríais más espesa pero mi salsa mirad como ha quedado mirad como ha quedado mi salsa ¿veis? riquísima pues vamos a esperar que enfríe para darle su corte cuando lo tengamos templadito con la ayuda de una tijera le cortamos las cuerdas yo como no tengo paciencia ya me conocéis lo quito caliente y todo pero hay que quitarlo con el templadito ¿eh? se me ha despegado este trocito pero esto lo aprovecho yo y la cuerda para tirarla le voy a dar la vuelta para que tenga un buen apoyo para cortarlo y ya solamente falta cortar y emplatar para poderlo cortar bien yo lo voy a poner en mi mesa de trabajo en mi tabla vamos lo voy a poner yo porque el plato me choca el cuchillo entonces no puedo pues vamos a darle el corte el grosor el que ustedes queráis darle mirad que rico por favor mirad que rico anda que no anda que no está rica mi carne mecha que buena o cabeza de lomo a la andaluza mirad que rico verdad pues vamos a emplatar le ponemos un poquito de salsa por aquí por encima para que esté más jugoso y como yo siempre digo mi vida para rematar mi faena no puede faltar mi ramita de hierbabuena mientras la haya y así es como yo os los quiero presentar que os parece rico verdad bueno pues hasta aquí nos ha llegado la recetita de hoy espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo que lo hagáis que lo disfrutéis que de eso se trata de disfrutar siempre las recetitas caseras y ricas que hacemos en casa os quiero animar a que si aún no os habéis suscrito a mi canal que lo hagáis que es totalmente gratuito os animo a hacerlo que me regaléis un dedito arriba si os ha gustado la receta así me apoyáis a mí me animáis a seguir haciendo recetitas caseras y ricas que no olvidéis tocar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones recetitas que yo subo y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!